...por les Corts. Nosotros planteamos ir más allá y que todos los miembros sean elegidos por les Corts. Nos preguntamos por qué el Consejo tiene atribuida la facultad de elegir a la mitad del Consejo Jurídico Consultivo, a qué es debido, por qué incluso el Presidente es el quien elige y nombra la presidencia del Consejo Jurídico Consultivo, por qué no lo hacen les Corts, por qué no lo hacen todos los miembros electos del propio órgano por consenso. El carácter consultivo del Consejo, en modo alguno, pesa más o debe pesar más que la propia objetividad e independencia del órgano. Además, si hablamos de fundamentos democráticos, sería incuestionable que si todos sus miembros fueran elegidos por el órgano de representación democrática de las valencianas y de los valencianos, por esta institución, por les Corts valencianas, estaríamos totalmente reforzándolo. Las personas a elegir han de ser altamente profesionales y con gran conocimiento de la Administración, lo que no siempre ha sido así y lo sabemos cuando Partido Socialista y Popular han tenido en sus manos el nombramiento de los candidatos. Por eso, planteamos elevar los años de ejercicio profesional de 10 a 15 años y hablamos de ejercicio profesional efectivo. Para velar por el cumplimiento de las condiciones de idoneidad, planteamos también crear un trámite de comparecencias públicas delante de una comisión parlamentaria, con carácter previo a la votación en pleno de las diferentes candidaturas. Se trata de una medida para favorecer la transparencia y la publicidad. Se trata de saber a quién propone cada grupo parlamentario, a quién propone para conformar, para integrar el órgano valenciano más importante sobre nuestro ordenamiento jurídico. No voy a hablar de los miembros natos y de la ley del estatuto de los expresidentes. No voy a hablar, porque ya debatí con ustedes largo y tendido, respecto de esta cuestión. Lamentablemente estamos en minoría en esta Cámara, la mayoría la tienen todos ustedes, todos ustedes que han decidido mantener el estatuto de los expresidentes con los privilegios que están previstos en la actual regulación. El tercer cambio afecta al mandato de los miembros del Consejo Jurídico Consultivo. Nuestra propuesta solicita un único mandato de seis años no renovable, en vez de los cinco años prorrogables hasta tres mandatos que contempla la norma actual. Sin duda alguna, uno de los problemas democráticos que hemos sufrido en los últimos tiempos ha sido el atornillamiento en los cargos públicos. La reelección finalmente puede traducirse en adhesión a quienes han elegido a las personas para los cargos. Eliminar la reelección profundizaría en la autonomía del órgano, que podría tomar decisiones fundadas exclusivamente en criterios de legalidad y no en pagar favores políticos y llevarse bien con quienes los han de votar para su propio cargo. Hay precedentes de lo que estamos hablando y uno de los precedentes importantes es el mandato del gobernador del Banco de España. Otra novedad de calado que planteamos es incluir entre las facultades del Consejo Jurídico Consultivo el control de las proposiciones de ley. Una novedad importante, sin duda alguna, que ha estado presente en muchos de los debates de esta Cámara. Hemos introducido un artículo nuevo, el de rendición de cuentas, para que el Consejo tenga que redactar una memoria de actividad para remitirlo al Consejo, pero también al Scores. Se trata de una medida habitual en los órganos de designación parlamentaria, fundamental entre los mecanismos de control democrático, que no entendemos por qué no ha estado desde el principio en el Estatuto Jurídico del Consejo Jurídico Consultivo. Termino. Vaya por delante, como siempre, nuestra voluntad de diálogo con cuantos expertos comparezcan en el trámite de participación ciudadana. Les avanzamos nuestra disponibilidad a trabajar y abrir el diálogo también al propio Consejo Jurídico Consultivo. Les diré que en la reforma de la Sindicatura de Cuentas, que como ustedes saben bien, nuestro grupo impulsó, somos el grupo que más veces se ha reunido con la propia Sindicatura de Cuentas y más se ha hecho eco de las propuestas que nos hacían. Por lo tanto, no se preocupen. Mi grupo parlamentario y esta diputada tienen toda la voluntad de que los resultados alcanzados sean los mejores. Espero y confío en que seamos capaces de demostrarle a la ciudadanía que al principio y al final de todo está ella. Que la situación complicada que vivimos, particularmente en territorio valenciano, ha de marcar que los políticos no estamos para mirarnos el ombligo. Que los políticos estamos en política para hacer reformas de calado. Que mejoren la vida de la ciudadanía y la calidad democrática de las instituciones. Que no lo olvidemos. No lo olviden. No lo olviden. Son de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meco. Dice usted que para qué la comparecencia. La comparecencia para evaluar la idoneidad. Es una comparecencia pública donde quienes aspiran a integrar el Consejo Jurídico Consultivo pueden hacer valer las capacidades que tienen para poder hacerlo. Un trámite de publicidad para todos los valencianos y valencianas. ¿Dónde está el problema? Se ha hecho con radiotelevisión valenciana. Se va a hacer con la agencia antifraude. Y se hacen tantos y tantos nombramientos. Bienvenida, señora Ferrer, la transparencia y la publicidad a esta Cámara. Bienvenida. Y luego dice usted, ¿qué problema tenemos con que el presidente pueda elegir a quien haya de ser el ocupar la presidencia del Consejo Jurídico Consultivo? ¿Qué problema tenemos con que un presidente pueda hacer estas cosas? Y mire, yo también le voy a leer. No sé si son dos ilustres. Voy a decirlo también. Mire, le voy a leer unas grabaciones que conocíamos del señor Ignacio González que decían, vamos a ver, Eduardo, Eduardo Zaplana. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? ¿Un teniente? Y perdonen por la expresión, y esto lo digo yo, a tomar por el culo a un teniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apaño yo con el titular. Coño. Cierro comillas. ¿Qué problema tenemos con que elija el presidente? Nosotros, la gente de Podem, apuesta por la democracia. Y la democracia, la voz de los valencianos y de las valencianas está en esta Cámara. En esta Cámara. Esta Cámara es el espacio democrático. Es esa voz valenciana elegida en las urnas. Todos los controles, absolutamente todos los controles, en todos los órganos, en todas las instituciones, son pocas. Se han revelado pocas con ustedes al Gobierno y con cualquiera que quiera hacer una utilización de las instituciones en su propio beneficio. En su propio beneficio. Y le digo por qué. Y le digo por qué. Le digo porque, mire, dice usted, dejemos las instituciones al margen. Eso le digo yo. Tres de los cuatro expresidentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, tres investigados, algunos ya condenados por corrupción. Eso. Dejen ustedes a las instituciones al margen. Trabajen desde las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Mire, nosotros no inventamos. Nosotros trabajamos porque las instituciones estén al servicio de quien siempre tuvieron que estar. Ese es el cometido de Podem. Y queremos abrir el diálogo. Dicen ustedes, plantean una reforma sin contar con nadie y la traen a esta Cámara. Planteamos una reforma para abrir el diálogo. Lo hicimos igual con muchas otras reformas que hemos planteado. Abrir el diálogo. ¿Cuál es el problema? Dialogar para llegar a consensos. Dialogar para mejorar las instituciones y su funcionamiento. Este grupo no tiene ningún problema en avanzar en ese sentido. Ustedes, a la vista está, tienen todos los inconvenientes. Y las noticias dicen bien por qué. Ustedes, el grupo B, nosotros, el grupo A, defendiendo reformas democráticas en defensa de la ciudadanía. Muchas gracias. Para mejorar el sistema político y el sistema democrático, qué buena falta le hace. Sabe usted que no compartimos esa posición maximalista que tienen ustedes de suprimir el Consejo Jurídico Consultivo, que para nosotros es un órgano importante, es un órgano valenciano. Y, además, si se suprimiera, y hemos tenido oportunidad de compartirlo, estaría abocando toda esa reclamación administrativa que tiene que darse en manos del Consejo de Estado, que lo que acabaría convirtiendo es en un cuello de botella que haría aún más ineficiente la Administración pública valenciana. En este sentido, lo que consideramos es que hay que apostar por ese órgano propio valenciano y no por un órgano estatal. Defenderlo para nosotros es importante y, simplemente, agradecerle el tono y la apertura al diálogo que dice mucho de los nuevos tiempos en política. Señor Mata, le aplaude el PP. No digo más. Señor Mata, utiliza usted argumentos que, la verdad, es que a mí me sorprenden, porque dice, bueno, es que hablan ustedes de experiencia en asuntos de Estado o autonómicos. Nosotros no. La ley del 94, artículo 6. Sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos. Nosotros solo hemos tocado elevar los años y decir que sea ejercicio profesional efectivo, para garantizar que sean efectivamente profesionales acreditados. No hemos tocado la experiencia en asuntos de Estado o autonómicos. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos estado eligiendo una y otra vez miembros del Consejo Jurídico y Consultivo con esta ley? Y no ha habido problema, porque ha habido miembros del Consejo Jurídico y Consultivo. Hablaban ustedes de cuestión del mandato, de si el mandato o no. Nosotros nos hemos basado en, ya le digo, en precedentes que existen en nuestra realidad, como la del gobernador del Banco de España, cuyo mandato es de seis años sin posibilidades de renovación. Y es más, el Estatuto del Sistema Europeo de Blancos Centrales dice que los mandatos deberán ser necesariamente superiores a cinco años, para evitar esos vaivenes parlamentarios. Tienen ahí, de verdad, un buen ejemplo de órgano de máxima relevancia que ha adoptado este criterio. Y no desconfiamos, en absoluto desconfiamos. Establecemos cauces democráticos, reforzamos la democracia, la transparencia, la independencia con este tipo de propuestas. Decía usted, es que no estamos hablando de que puedan hacer, solo hacen dictámenes, dictámenes sobre leyes del Gobierno. No lo olvidemos, dictámenes sobre leyes del Gobierno. Y no es, como usted bien decía, no es frivolizar, no hay ningún inconveniente y seguramente podamos llegar a acuerdos, espero que más productivos que los de la ley de los expresidentes. No es frivolizar hacer que un Parlamento debata sobre leyes que efectivamente es su cometido y las apruebe por acuerdos. No es frivolizar, es fortalecer los mecanismos de transparencia, es fortalecer la democracia que está representada en esta misma Cámara. Así que abramos esta Cámara a lo que corresponde, al diálogo, a la palabra, al consenso, a debatir sobre ideas. Pónganlas encima de la mesa, pónganlas, no pongan el veto, no digan que no. Traigan iniciativas, traigan propuestas para debatirlas con honestidad. Para eso nos eligieron a todos y cada uno de los que estamos aquí, para debatir y alcanzar acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Amico.